¡Suscríbete! 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 Dejándose en el cajón. A ver si se ha levantado. Son borrillos en ruedas. Nada, se lo chequieron. A Teresa Garancina. Muy bien. Mucho gracias. De reportadores y seccionistas. De todo el programa actual. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, palo! ¡Mira, palo! ¡Gala, palo! ¡Está mal! Pongo a estos arros buenos mamis. Padrón. ¡Está mal! ¡Nos tienes en tu casa! ¡ Estamos en tu casa! ¡Mira! ¡Preparado! Se enojó. ¡Suéltala, sóltala! ¡Suéltala! 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 Servició 3 ¡Suéltala! ¡Suéltal! ¡Suéltala! ¡Vamos, vamos! ¡Me asusté! ¡Vamos! 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 No sé que va a ser después, pero yo voy a poner otra cosa. Menos eso. No sé que va a ser después. No sé que va a ser después. No sé que va a ser después. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!